¡Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! Pero, ¿qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, pero miren con qué belleza de churra estoy acompañada, ¿por qué belleza? ¿Cómo anda, Agustina? Muy bien, ¿y vos? Esperaba un avioncito, pero no se preocupen, que cuando no está Pablito no hay avioncito, pero las cosas suceden de una forma maravillosa y sobre todo en este programa, ¿verdad? En el programa de hoy. Un programón tenemos hoy que estoy segura que Pablito lo hubiese disfrutado muchísimo, porque es un programa muy musical, con novedades, con física también. Aparte es un programa donde hubo como una sinergia, así como que el universo, ¿no? Digamos, dijo, esto va a suceder en Mirá Montevideo. Resulta que vamos a tener, acá vamos a tener placer de escuchar en vivo al dúo Muscarelli Rodríguez, que se va a estar presentando en la Sala Corchea el 16 de julio. Es un dúo que está desde 2010, tanto popular, muchos lo deben conocer. Y lo maravilloso es que después vamos a tener entrevista a dos profesores de física, uno es Daniel Bachino y otro es Guzmán Trinidad. Estos profesores de física hicieron un libro que se llama Resonancias simpáticas entre la física y la guitarra española. Y bueno, ¿qué pasa? Pique es como para concebir una guitarra española, como lo hacía uno que fue como, sí, no entendí mal, el que creó como la guitarra moderna española, Andrés de Torres. De Torres, exactamente. No, entonces es como una réplica que la creó parte de la guitarra en cartón, ¿no? Y entonces vamos después a ver la réplica. Y bueno, y Guzmán Trinidad fue alumno de Muscarelli y acaban de encontrarse durante 30 años que no se vieron y probaron la guitarra. Gente que busca gente. Y fue maravilloso todo lo que se armó, entonces este programa va a ser como una joyita. Es redondo, o sea. Es redondo, ¿verdad? Y también, como son profes de física, encontramos puntos en común con otros profes que hemos tenido. O sea, acá nos conocemos todos, como decía aquel comercial. Así que va a estar muy bueno realmente, muy sinérgico, como decís. También voy a presentar una nota, bueno, ya que estoy acá, presento la nota, ¿no? Me parece muy bien. Una nota que estuve, fui al Centro Cultural Museo de la Memoria de Uruguay y hay una lucha, una lucha, sí, es en base a una lucha que hubo. Hay una exposición que se llama Canto para un Pueblo en Lucha y bueno, voy a estar presentando esa nota que a mí me sorprendió muchísimo, me encantó. Y estoy deseando que pase algo que no voy a adelantar para poder adquirir algo que tampoco voy a adelantar para tener que quedarse a escuchar valor. Y que es una exposición que también tiene que ver con música. También tiene que ver con música. Sobre todo con un compositor. De canto popular. Exactamente, pero bueno, lo vamos a ver más en el segundo bloque. Dejamos el espectáculo. Y bueno, pero no olvidemos que son vacaciones de julio y que la cartelera está que explota y entonces también tenemos noticias sobre eso. Ya More Ferreira anda por ahí. Muy buenas tardes, More. Hola. ¿Dónde andás y con quién? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les cuento, yo muy feliz acá rodeada de infancias y en esta oportunidad estamos desde Montevideo Shopping, desde el Andermovie, porque aquí desde hace unos días está siendo posible, siendo realidad un show que se llama Piu Música Viajera, que es para niños y niñas de 1 a 4 años, van a estar todos los días a las 11 horas hasta el domingo 16 de julio. Y estoy con Natalia Goldberg, que es actriz, y bueno, me va a contar un poquito de qué va todo este proyecto tan lindo que tiene que ver con la música y con las niñeces. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias. El gusto es mío, contanos un poquito de qué se trata Piu Música Viajera. Bueno, Piu es una propuesta que está creada especialmente para familias con niños y niñas de 1 a 4 años. Cuando decimos que está creada especialmente, quiere decir que el tipo de propuestas, las canciones, es una guía de juegos y canciones que invitan a interactuar, al encuentro en familia, a través del juego, obviamente, y el tipo de juegos que hacemos están pensados y creados pensando en la etapa vital que están esos niños. Bien, ustedes, bueno, hablan de la música y tratan la música como una herramienta fundamental para el desarrollo. ¿Por qué es esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Y bueno, al pensar en primera infancia, en los primeros años de vida, el lenguaje musical es uno de los lenguajes fundamentales de vínculo de esos niños. De hecho, primero nos comunicamos musicalmente de alguna manera, antes de que con la palabra hablada. Entonces, los juegos y los juegos cantados son herramientas y lugares de encuentro fundamental en esta etapa. Si pensamos en cualquier mamá, papá, abuela, tía, en el CAIF, en cualquier institución, todo sucede mediado por canciones, casi que intuitivamente, cuando vamos a vincularnos con un niño, generamos un momento súper rítmico para jugar, en los juegos de acá está y acá no está, en vamos a bañarnos a comer, cualquier actividad y situación, en general, siempre tendemos a musicalizarla de alguna manera, porque justamente es un lenguaje, el lenguaje musical, y por eso es lo fundamental en la etapa de los primeros años de vida, que es un puente directo, se dice que es un puente directo al mundo de los afectos. Entonces, es una mamá que canta, y las melodías, más allá de cómo canta, es esta posibilidad que tiene la música y el canto de llenarse de afecto, de amor, y que es el canal en los primeros años, es como por ahí, que uno garantiza las experiencias. Bien, y en este show, también ellos y ellas pueden participar de diferentes maneras, ¿cómo se da esta participación? Bueno, empezaron el 8 de julio, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han venido siendo estas funciones? Bueno, está buenísimo, esta propuesta que estamos haciendo ahora en el Andermovie, en realidad viene rolando hace un par de años en distintos centros educativos, nosotros viajamos mucho por todo el país, en los CAIF, que justamente tienen la edad con la que trabajamos, y bueno, la particularidad que tenemos nosotras en nuestra propuesta musical, tiene que ver con los elementos y los materiales que entran en juego en el público, o sea, todas las propuestas y todas las canciones están mediadas por materiales que repartimos, a lo largo de los 50 minutos que dura la propuesta y el encuentro, vamos habilitando distintos materiales, distintos materiales que se van sumando y terminamos como en un set cada uno, madres, padres, chicos, grandes, todo el mundo, con un montón de cosas con las que jugamos, y las canciones son la guía que median todas esas propuestas. Y bueno, la utilización o la elección de que haya materiales en juego, justamente tiene que ver con la etapa del desarrollo y con el modo atencional que tienen y con el tipo de juegos oportunos para esa edad. Entonces, que haya materiales es súper importante para garantizar la experiencia. Bien. ¿Cómo describirías vos, Natalia, como actriz, artista y profesional del tema musicoterapia también, esta experiencia, qué te deja vos, qué te enseña vos, qué te hace sentir? Bueno, yo trabajo hace muchísimos años y es muy placentero, porque justamente nuestra intención es generar un momento, un tiempo de encuentro y de juego compartido. Nosotras siempre decimos que somos mediadoras de la experiencia, o sea, de hecho yo estoy tocando la guitarra y cantando, pero no estoy pensando en mi canto y en mi guitarra, no estoy con el foco arriba mío, sino que mi intención es que todas las familias estén copadas, disfrutando de la propuesta, tratar de incentivar la participación, invitar siempre a los adultos a tomarse ese espacio como un momento para estar disponibles y activos, y esta posibilidad de que todo lo que vivamos también puede ser reproducido en casa, porque son materiales siempre súper cotidianos, nunca traemos cosas que no puedan estar en casa. Entonces, para nosotras que también trabajamos semanalmente en talleres o con familias, o esto de viajar en CAIF e instituciones del país, siempre nos devuelve como el regalo este de generar una situación disfrutable para las familias, y esta cosa de que los adultos casi que se olvidan que son adultos y bajan a una situación de juego, de hecho acá en el Andermovie estamos todos a nivel de piso, y es como eso, nuestra intención es que la música redimensionara el lugar de los juegos cantados y de la música como un lugar de encuentro fundamental en los primeros años de vida. Muy bien Natalia, divino lo que me contás, te agradezco mucho por estos minutos, felicitaciones por el trabajo que hacen, tenés un equipo muy bueno también de profesionales, pasamos a contarles a la gente para invitarles a venir, como les dije antes, son todos los días a las 11 horas hasta el domingo 16 de julio, y las entradas las encuentran en movie.com.uy, también les pueden seguir en el Instagram, Pew Música Viajera. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias a ustedes. Queda hecha esta invitación y podemos volver con ustedes desde el Andermovie, con Pew Música Viajera. Sí, muchísimas gracias More, Está buenísima la propuesta para ir a, bueno, sentarse en el piso y jugar un rato y pasar un buen momento. Y buenísima la propuesta para el próximo domingo, el próximo domingo 16 de julio a las 20 horas en la Sala Corchea, se va a estar presentando el dúo Muscarelli y Rodríguez, y nosotros antes tenemos la suerte de tenerlos acá para que toquen en vivo, así que ya empezamos a disfrutar de su música. Música Una fiesta cada vez que nos juntamos, emoción en el abrazo fraternal, un rito al prender el fuego, hacer un mate y después pausando el vino conversar. Hoy le canto a los amigos, esos que colman el alma e invaden tu corazón. Música El destino de signo que transitemos por la vida, siempre juntos hasta el fin. Música La familia y los sueños, las utopías, la belleza de lo siempre compartir. Amistad, un sentimiento que nos une, que nos guía, luz de vida, claridad. Música Una hermosa sensación, tan pura y fuerte, medicina que cura la soledad. Música Hoy le canto a los amigos, Música Esos que colman el alma e invaden tu corazón. Música Amigo, cantando voy a tu encuentro, amigo, cantando voy a tu encuentro, amigo, 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 amigo. Música La cooperativa de Coparte, la cooperativa de las artes y oficios conexos. Así que Soriano, casi Carlos Quijano. Y una sala que es muy, que alberga y que recibe música muy uruguaya, muy nuestra. Totalmente, es de los artistas, de los músicos, para los músicos. Así que estamos bien como en casa. Muy bien. Bueno, hablando justamente de música uruguaya y de ustedes como intérpretes y como compositores, porque hacen las dos cosas, digamos. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo aparece este dúo? ¿Cómo deciden qué hacer? ¿Quiénes componen? Bueno, nos juntamos hace muchísimo tiempo. Patito. Quinceañitos. Sí, unos quinceañitos. Junto a María Elena Melo, también, haciendo un espectáculo que se llamaba Con las cartas a la vista, Che con las cartas a la vista, que era un recorrido por la vida de Ernesto Che Guevara. Y ahí transitábamos por el cancionero latinoamericano, acompañando al Che en su viaje y en su gesta. Y, bueno, ahí comenzamos a cantar juntos y, bueno, nos fuimos haciendo costumbre de empezar a cantar juntos hasta que un día dijimos, Che. Esto es dúo. Esto es un dúo. Formalizaron la relación. Sí, la verdad que sí. Sin juez, pero formalizamos. Y nos esmeramos en buscar un nombre comercialmente pegadizo que sonara. Y, bueno, encontramos Muscarelli y Rodríguez Du y nos quedamos. Está muy bien. Bien identificable ese nombre. No hay duda. El 98% de las canciones que presentamos son de autoría nuestra. Trabajamos en eso. Intercambiamos. Tenemos un abanico sonoro bastante amplio a la hora de presentar un show. Hoy vinimos con el set práctico Canal de TV, se llama esto, ¿no? Guitarrón. Por eso suena tan grave. Guitarrón. Guitarrón. Pero en el escenario alternamos con Edgardo que toca teclados. Guitarra, teclado, teclado, guitarrón. Y, bueno, y armonizamos voces. En fin, digo, como que hay un contexto bastante amplio de sonidos. La paleta de colores es amplia. Sí, sí. Sí, sí. Igual así como están sonando, ya suenan muy amplios. Estábamos hablando justo con Noé eso, que son... Vos ves dos guitarras, pero se siente una sonoridad tan compleja y Noé me explicaba que era lo del guitarrón. Claro. Y cómo hacen la selección, porque también hacen canciones que no son de su autoría, pero que las llevan más como a un canto popular, algo más nuestro. ¿Cómo es ese proceso de selección y de transformación de las canciones? El proceso de selección, básicamente, es si el contenido, el texto, nos atrapa. Nosotros siempre hacemos mensajecito, va el mensajecito en la canción. Cuidamos los contenidos. Entonces, hay canciones que, bueno, nos atrapan justamente por contenido. Y después, bueno, hacemos unas piruetas como para darle un sonido del dúo y se transforman. Canciones que a veces no son hechas para dúo, bueno, nosotros las estropeamos. Hacemos cosas muy locas. Silvio Rodríguez acaba de enterarse que acá tiene una milonga. Claro. Una versión de una canción de Silvio Rodríguez. Que la milongueamos. Acaba de enterarse, ¿se la mandaron? Sí, se la mandamos. Ah, mirá. Y Fito Paez, no sé si se enteró, pero le mandamos decir que tiene un candombe acá. Qué bien, mirá. Porque le transformamos, ¿cómo es que se llama la canción de Fito? ¿Qué hacemos? Tratando de crecer. Tratando de crecer. La hicimos candombeada con guitarrón y guitarra y quedó preciosa. Entonces, hacemos unas mixturas ahí que nos gustan, nos divierten, pero como dijo Edgardo, cuidando mucho, mucho los contenidos. Y cuando componen, componen juntos, componen separados y después lo hacen para el dúo. Dicen, bueno, estaría bueno hablar de esto, ¿no? Porque también ustedes tienen como un compromiso social en las letras. Sí, nosotros tenemos nuestros debates. Sí. Muy bien. Arreglamos el país. Eso es enriquecedor. Sí, sí. Y en realidad, cada uno compone y viene y muestra el material y, bueno, si seduce, ya está. El tema es que cada uno cuando compone o escribe, ya está en la cabecita el subliminal, ¿viste? De que es para el dúo, ¿verdad? Entonces, ya como que cuando él me muestra un tema, ya está, es ese. Y cuando yo traigo alguna opción de canción, sí, sí, porque ya la venís pensando. Tenemos como un empaste, como un formato, como un sonido que nosotros, característico propio. Y, bueno, componemos en función de lo que damos después para afuera, ¿no? Y ya se conocen, además, porque con tantos años de dúo, me imagino que componen pensando, ¿a qué él me va a decir tal cosa o va a querer ir por otro lado? ¿Viste como dicen los cubanos? Somos familia, chicas. Sí, claro. Hace muy poquito estábamos, le estaba presentando una canción a Ever, nos pusimos a tocarla y ya nace, porque ya tiene ese sellito del dúo y ya nace hasta con los arreglos. La canción ya viene como si lo hubiéramos hecho muchas veces. Y, bueno, por suerte, nos divertimos, ¿eh? Ojo, nos divertimos muchísimo. La pasamos muy bien, sí, sí, sí. Nos llevamos bien, la pasamos bien. Y, bueno, creo que el producto artístico que brindamos va acorde a esa sensación de que está todo bien. ¿Entonces el domingo van a estar ustedes dos? Sí. Sí, sí. Con 20 horas en Sala Corchea presentamos nuestro show, que podía ser la celebración de nuestros 15 años juntos. Estamos también casi que terminando un... Porque nos van a pedir torta después. Y sería buena idea. Un trabajo discográfico que está ahí redondeándose las últimas canciones. Ahora le llamamos trabajo discográfico, pero vieron que el disco físico... Porque ustedes el disco tienen después de tanto tiempo que es de 2017. Y ahora ya están... Y ahora ya estamos trabajando el nuevo material. Genial. Y entonces va a haber temas inéditos. Inéditos, claro. Que también van a ir a este espectáculo, ¿no? O sea, este espectáculo transita un poco por el disco viejo y por el disco nuevo. Y por algunas que no están en ninguno de los dos van a estar. Entonces, bueno... Es más, nuestro productor, Gabriel Patrón, que anda por allí. Sí, que es ese es Judio Pedemonte que está sacando fotos todo el tiempo. Bueno, es él. Y nos mima bastante. Y acaba de enterarse en el hall del canal que el domingo vamos a estrenar una canción. Hacemos esas cosas. Ah, muy bien. Bueno, entonces, domingo. Este domingo a las 20 horas en Sala Corché, una sala nueva. O sea, además de disfrutar del dúo, pueden ir a conocer una sala nueva. Que está ahí en Soriano y Quijano. Y bueno, nos vamos a una pausa, disfrutando entonces de más música del dúo Muscarelli y Rodríguez. Vale, gracias por recibirnos. Y gracias a toda la barra, a todo el equipo. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Venimos en un ratito. Esparcidos en el tiempo, miles de millones, miles de millones de manos. Fueron construyendo, vienen derrumbando, una y otra generación. Tercos insolentes, no tan inocentes, ahora inventan Saturnizar. Peor que un terremoto, cloacas, basureros, químicos, neutrones al mar. ¿Qué es lo que sucede con estos fulanos? Esconden su nombre y su mano. Suben los telones, salen a la calle, miles de millones de manos. Compro tus valores, vendo mis acciones, bolsa de criterio social. Pasan por la iglesia, compran un seguro, por si existe la eternidad. Los demás, los demás de los demás. Chuchuap, chuchuap, chuchuap. Soy los demás, culpables son los demás. Un supermercado de seres humanos, códigos que vienen y van. Góndolas repletas, cámaras secretas, lazas encerrando temor. Artos colorantes, arden los estantes, algo está queriendo explotar. Cajas registrando los que van matando, máquinas siguiendo el compás. Esparcidos en el tiempo, miles de millones, miles de millones de manos. Fueron construyendo, vienen derrumbando, una y otra generación. Compro tus valores, vendo mis acciones, bolsa de criterio social. Pasan por la iglesia, compran un seguro, por si existe la eternidad. Los demás, los demás de los demás. Soy los demás, culpables son los demás. Los demás, los demás, los demás de los demás. Soy los demás, culpables son los demás. Sí, vamos a mirar Montevideo y Agustina Alves nos trae una nota muy linda de una exposición. ¿De qué trata? Traje una invitación para hacerla de todas las personas, que es sobre una exposición de afiches. Afiches muy bien conservados, que es como también lo peculiar de la exposición, porque son afiches que tuvieron mucho recorrido, anduvieron por muchos países del mundo. Y en un contexto bastante crítico, como fue la época de dictaduras, de la mano de Marcos Velázquez, que es como una muestra, una exposición a cargo del profesor Rodrigo Camaño, que levanta la figura de Marcos Velázquez, lo hace un poco más conocido para aquellas personas que no lo conocen, que cuando, si dicen, se copan y empiezan a googlear, conocen todos los temas seguro de Marcos, pero no cantados por él, porque fueron tan populares que los cantaban. Cantan los olimareños, cita rosa, yo qué sé. Nuestro camino, que es de los olimareños, es una de mis favoritas y es de Marcos Velázquez. Lo tiro como dato, pero le va a pasar a mucha gente. Y nada, sin más preámbulos, vamos a ver la nota. ¿Qué te parece que él nos va a explicar todo bien cómo llegó a hacer esa exposición? Dale, divino. Contanos un poco a mí y a toda la gente, ¿cómo surge la idea de esta exposición, de esta muestra? Esta muestra surge en el marco de un llamado que realiza el Museo de la Memoria para exposiciones que tengan que ver con la resistencia a la dictadura, la huelga general, que este año está cumpliendo 50 años. Y bueno, teniendo en cuenta las investigaciones previas que he venido realizando sobre Velázquez, el hermano Jorge Velázquez tenía bajo su custodia todos estos afiches y surgió la posibilidad de seleccionarlos, presentar un proyecto en el cual se pusieran los afiches en los cuales Velázquez, Marcos Velázquez, se mostrara participando de actos de solidaridad con los exiliados, con los presos políticos, las familias que trataban de buscar dónde era el paradero de sus familiares. Y también relacionado con el contexto latinoamericano. Es decir, Marcos Velázquez se va exiliado de Chile cuando Pinochet da el golpe de Estado y entonces ese contacto que generó tanto con el pueblo chileno lo hacen tomar una postura de solidaridad no solamente con Uruguay, sino con todos los pueblos que estaban sufriendo las dictaduras en los años 70. ¿Cómo llegaste vos, bueno, como profesor de música y con este interés tan arraigado que tenés, cómo te acercaste vos a la figura de Velázquez? ¿Cómo fue ese camino? Mirá, yo estaba terminando mis estudios en el IPA y a partir del contacto con lecturas de textos de Laura Yestarán y Coriuna Jaroñán, me empiezo a tener como intereses por la investigación musical. Y también eso coincide con que empiezo a darme cuenta de que la obra de Velázquez era muy conocida, pero poco reconocía su autoría de sus canciones. Es decir, nuestro camino era muy conocida por los olimareños, el diccionario por Cita Rosa, el Tero Tero también, pero muy pocos conocían que Marcos Velázquez era el autor de la canción. Entonces empecé a ver que tenía muchas fábulas, la mezcla del humor en sus canciones, el conocimiento que él tenía de folclore, fue un gran estudioso nuestro folclore. Y bueno, empecé a ver que tenía muchas aristas en las cuales lo pintaban como un gran compositor del cual muchas cosas yo también desconocía. Y bueno, empiezo a tratar de conseguir discos, a contactarme con la familia, a vincularme con amigos de él o músicos que participaron de esa generación. Y bueno, empecé a armar como un puzzle. Ese puzzle trajo que se escribieran dos libros, que haya una plaza en el Paso Molino que lleva su nombre. Todo en pos de destacar esta figura que a mi criterio reúne mucho valor, es una de las figuras de nuestra música y que al mismo tiempo no ha sido tan reconocido y valorado como corresponde. Por todo lo que él aportó a nuestra cultura, por todo lo que él trabajó, por los derechos humanos, por su actividad solidaria en causas justas, desde los más humildes, hasta uruguayos, hasta chilenos, latinoamericanos en general. Entonces creo que lo poquito que podía aportar en ese reconocimiento era escribir sobre él, investigar y bueno, poner a disposición estos elementos personales de él. Esos afiches hay de varios países y no solo latinoamericanos, hay otros países en los que también él participó en festivales. Eso también habla de la expansión de su lucha y su compromiso, ¿no? Sí, en la muestra de afiches van a encontrar afiches pertenecientes a gran parte a Francia, que es donde él se exilió, pero también hay afiches italianos, de España, hay uno que fue en Cataluña, por ejemplo, está todo en catalán, hay uno de Checoslovaquia, por ejemplo, y hubo que seleccionar otros que de repente no entraron en la muestra porque el tamaño era muy grande, estamos hablando de afiches, algunos tienen más de un metro de grande de altura y no había marco que lo pudiera cuidar. Y también el paso del tiempo, hubo muchos afiches que por su estado no pudieron ser seleccionados para la muestra y porque entre otras cosas transcurrieron 50, 60 años de estos afiches. Marcos no tuvo una vivienda fija a su regreso al Uruguay, prácticamente todos estos afiches anduvieron en mudanzas permanentes hasta que Jorge, su hermano, los cuidó, los protegió y permitió que se conservaran. Pero que hoy por hoy estén expuestos y en la calidad en la que están, es prácticamente un milagro. Entonces esa selección implicó que tratáramos de ser lo más general posible, que hubieran de muchos países, pero quedaron algunos afuera. La muestra va a estar hasta el 22 de julio y también me estabas comentando un poquito antes de arrancar que se van a digitalizar, capaz para que la gente pueda tener acceso también. Vienen ver la muestra, les va a gustar seguro. ¿En dónde los van a poder encontrar? Bueno, gracias a un acuerdo que hicimos con Anáforas, el portal de la Facultad de Información y Comunicación, estos afiches están siendo digitalizados para protegerlos del paso del tiempo y seguramente en septiembre, octubre, estos afiches en su calidad digital estén subidos a la página cantorcriollo.com.uy que es donde yo voy subiendo más que nada material audiovisual de Velázquez y para que las personas tengan acceso a estos afiches de forma también gratuita, libre y que bueno, incluso hasta descargarlos para imprimirlos, hacer un regalito, pero que principalmente se difundan y que circulen entre las personas que les gusta la música de Velázquez. Seguramente antes del fin de año eso ya esté pronto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias a ustedes por difundir la muestra y la obra de Marco Velázquez. Superinteresante para conocer un poco más de la vida también de Marco Velázquez. Sin dudas, recomiendo mucho también los libros porque realmente Rodrigo es, más allá de que investigó mucho, yo lo llamé como un aficionado de Marco Velázquez porque está realmente muy interiorizado con la familia, con sus núcleos más cercanos y también que esperen lo de anáforas, yo ya tengo el afiche que apareció por ahí, amarillo y negro, ese cuando apenas esté digitalizado lo voy a enmarcar para mi casa porque me encantó. Divino, bien de bien. Bueno, y seguimos en este programa y ahora llegó el momento de disfrutar de la charla con dos docentes de física que acaban de sacar un libro, en realidad el libro ya está puesto en internet que se llama Resonancias simpáticas entre la física y la guitarra española y bueno, que tiene que ver, me parece, con la pasión de ellos por la física pero también creo que por la música, por el sonido de la guitarra. Así que los vamos a presentar, Daniel Bacchino y Guzmán Trinidad, muchas gracias por estar hoy acá en Miramontevideo y como siempre los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, cuenten un poco cómo surge la idea de hacer este libro y por qué y cuál es el objetivo. ¿Quién empieza, Guzmán? Bueno, dos pasiones, ¿no? Dos pasiones. Nosotros tenemos una formación como profesores de física, egresados del IPA y Guzmán además tiene la formación de luthier que ha desarrollado en los últimos años. Ha trabajado, ha tenido cursos en el taller Casián, en el taller Amaigenda. Y bueno, en mi caso particular yo no tengo formación en lutería pero ya medio maduro he intentado tomar clases de guitarra con mi profesor Freddy Pérez que es un hombre, digamos, con mucha paciencia, básicamente. Y bueno, lo que intentamos hacer básicamente es intentar articular o imbricar esas dos cuestiones que son la enseñanza de la física, que es un poco a lo que hemos dedicado nuestra vida. Y por otro lado, bueno, la construcción de la guitarra, la historia de la construcción de la guitarra, la historia de la construcción de la guitarra en Uruguay. Un tema que, bueno, del que teníamos alguna información que nos ha proporcionado Ramiro Griel pero que no estaba editada. Entonces, bueno, intentamos como articular esas dos cosas en función de, bueno, de aportar, digamos, a nuestras comunidades ese trabajo. Muy bien. Y además es un material, porque cuando... Es un material que está en el libro, podemos decir que está en la página secundaria del Consejo de Educación Secundaria, el CES, y que es un material pedagógico que está también pensado para que pueda ser utilizado en el aula por otros profesores, así como ustedes, y además está ilustrado también. Entonces es como bien didáctico. ¿Cómo fue hacer esa construcción pedagógica? Bueno, fue un desafío muy interesante. Nosotros lo hicimos el año pasado en el marco de una licencia de año sabático. De sabático poco, porque tuvimos que trabajar muchísimo. Pero realmente fue un desafío. Yo hace años que trabajaba con Daniel. Quisimos hacerlo ilustrado también, ¿no? Porque de esa manera se puede ver que una guitarra española no sale de un horno, digamos, no sale de una máquina, mente es madera y por el otro lado sale una guitarra. Las guitarras que derutería, las guitarras de artesanía, se construyen paso a paso, encolando piezas, eligiendo las piezas. No cualquier madera, se puede hacer de cualquier manera, con cualquier madera, pero la madera para guitarras de concierto, para las guitarras finas, se hacen de cierto tipo de madera, con cierto tipo de corte, con cierto tipo de estacionamiento. Y queríamos mostrarlo. Yo hasta ahora no conozco ningún libro en Uruguay que muestre ese proceso. Por eso era importante. El libro tiene, no es una guía de cómo se construye una guitarra paso a paso, pero sí, más o menos, para mostrarlo gráficamente. Después tiene 22 experimentos que llevan desde cómo suena una tablita desde que le pegás hasta cómo se caracteriza una guitarra mediante su sonido. Ahora después vamos a hablar, obviamente, de la guitarra que tiene sus particularidades. Pero antes, justo antes de arrancar con la nota, hablábamos del tema, ¿no? De la física, el sonido, la guitarra, la música. O sea, cómo los luteé de una forma intuitiva, quizá, a veces como van adelante de la física, ¿no? Para lograr determinado sonido, qué curvatura tiene que tener la madera, cuánto tienen que estar tensas las cuerdas, la resonancia, yo qué sé. Eso es como muy interesante, me imagino, ¿no? Para ustedes, esa combinación de profesor de física y a la vez de poder entrar en el mundo de la lutería. Sí, nosotros comentábamos recién, antes de empezar, que la física corre de atrás al diseño de instrumentos musicales. Particularmente la guitarra, la guitarra que la construyen los luteés hace centenas de años, la construyen usando su oído, su cerebro, su corazón, ¿verdad? Y han logrado cosas maravillosas y los modelos físicos, que tienen que ser más cuidados y más acotados, corren de atrás. Por eso resonancias simpáticas. No hay ninguno que estaba por arriba de otros. A veces la física puede estar más arriba, pero en la construcción de instrumentos y en el resultado final, los luteés son los que llevan la delantera por varios cuerpos. La física, los hígates, resonancias simpáticas en ese sentido, ¿verdad? Hay como un diálogo y todavía nadie está sobre nadie en ese sentido. Hubo un luteés francés muy famoso, Daniel Friedrich, que sobre 1977, trabajando con físicos, avanzó mucho en ese sentido. Y después, permanentemente, las universidades están dialogando con el luteés. Pero sí, es muy interesante ese intercambio. Para realizar esos experimentos que están en el libro, 22 experimentos, también el presupuesto no fue muy elevado. Y utilizaron una computadora, por ejemplo, Ceibal, y hay aplicaciones que puede tener cualquier persona en su smartphone. Eso también da como una cercanía para si se quiere utilizar en un ámbito de enseñanza o más pedagógico. Y eso fue pensado de esa manera, ¿no? Como para que la gente pueda probar también esa experiencia y no quede solo en la teoría de lo que hicieron ustedes. Exactamente, porque usar el instrumental sofisticado acota un poco a aquellos lugares en los que eventualmente los puedan adquirir, ¿no? De hecho, el proyecto es de muy bajo presupuesto. De hecho, no tiene un presupuesto propio el proyecto, ¿no? Porque nosotros, como decía Guzmán, lo que hicimos el año pasado, que fue el año en el que realizamos la tarea, fue cambiar las tareas habituales que hacemos en el Consejo de Secundaria por este trabajo particular. Pero no hay un presupuesto asignado, digamos, ¿no? O sea, no está previsto eso en la reglamentación. Pero sí, uno de los objetivos era que pudiera utilizarse esa información, esas actividades experimentales, la información de todo el trabajo, pero que pudiera utilizar efectivamente, ¿no? No que estuviera algo allí que alguien deciera, digamos, estaría bueno hacer esto, pero no tengo cómo. Y en realidad, un smartphone, una computadora, software libre, con esas cosas se pueden hacer una cantidad enorme de las cosas. Nosotros, digamos, es un conjunto de ejemplos el que proponemos allí, de 22 actividades. Pero este sí fue un poco uno de las guías para hacer el trabajo. Sí, digamos, el costo fijo que tuvimos, sí, fue la construcción de dos guitarras. Para este proyecto yo construí dos guitarras. ¿Y qué guitarras? Este, bien, dos guitarras en lenguaje físico para hacer un control de variables, ¿verdad? Eran idénticas, salvo en cierta parte, para ver cuál era la curva de respuesta de las dos. Y se las dimos, después de estudiarla, además, desde el punto de vista físico, levantando la información con los smartphones y con la computadora de Seibal, que se la pedía Plan Seibal, y estamos muy agradecidos que nos las haya prestado, a Fiorella Jaim, la gerenta general. También se las dimos a músicos para que hicieran la evaluación desde el punto de vista tan importante, desde esa sensibilidad, ¿verdad? Entonces... Contá cómo son las guitarras, cuál es el material, qué es de cartón, o sea, el principal material es el cartón, digamos. ¿Cómo es eso? Bien, tratando de decir, ir al extremo... Intentamos humildemente recrear un experimento de 1862. Antonio de Torres Jurado, que es el padre de la guitarra clásica moderna, en 1862 crea una guitarra, la FE14, con una particularidad. Los aros, que son la parte curva y el fondo, eran de cartón. Se conoce como la guitarra de papel mallé. Entonces lo recreamos, hicimos aros y fondos con ese cartón y esta laminita pegada simplemente para que... Esa laminita es de caoba. Simplemente para que no se destruyera el cartón por la humedad de las manos y todo lo demás. Y queda coqueta también. Y queda muy linda también, eso es importante. La tapa la hice de una madera que un estudioso argentino de la década del 50, Ricardo Muñoz, sugería como una de las posibles maderas locales o de la zona, que es el Douglas Fir. Se llama también Pino Oregon, ¿verdad? Las guitarras de concierto no se hacen de esa madera, sino que se hacen de abeto, que es esta madera clarita. No es abeto, le dicen abeto, pero es picia avies, que es un tipo de madera muy especial que crece en el norte de Europa. O de cedro rojo, que es esta otra madera. Son las maderas que se usan para las tapas. Tampoco es cedro, es una madera que se llama tuja aplicata. Pero bueno, nosotros la hicimos de Douglas Fir, de una madera maciza, con el método Torres, intentando un poco homenajear a este grande de la lutería. Y bueno, los músicos se sorprendieron de cómo sonaba, teniendo en cuenta los materiales con los que se hizo. Claro, aparte, como les contábamos hoy al principio, que es esta cosa del programa que genera como sinergias así, él fue alumno de Muscarelli y justo probó la guitarra, que ahora vamos a conocer, porque tenemos un músico que va a tocar la guitarra, y la superalabó, no sé, estuvo hablando de lo parejo de... No sé, yo no soy música, pero ahí estuvieron... Ahí estamos viendo un poco de la guitarra, que es una guitarra muy liviana también. Sí, sí. La otra guitarra está hecha de la misma tapa y los aros y fondos son de madera contrachapada. Digamos, como las maderas que se usan en guitarras baratas. Y entonces, bueno, comparamos los dos sonidos. Pero la otra ni la traigo, porque esta es la princesa a la que todo el mundo le llama la atención, porque con esos materiales que suene de esa manera. Digamos, esa es la aclaración. Entonces, un poco la idea del objetivo del libro también es que el libro sirva como material pedagógico para la física. Sí, pensamos que para la física, pero también para la... Porque no para la enseñanza de la música, ¿no? No tenemos la formación de profesores de música, no sabemos si efectivamente va a tener aceptación en ese campo. Pero nos parece que en el área de la enseñanza media, es donde nosotros básicamente, para lo cual tenemos formación, creemos que sí puede tener, que puede ser un aporte, digamos, para trabajarlo. Va a rendirse uno. Bueno, se nos hace corta la entrevista, hablaremos mucho más. Es una curiosidad, claro. Es una curiosidad ese capítulo sobre la historia de la lutería en Uruguay, que es como algo que no sé. Bueno, pero lo pueden descargar al menos en dos lugares. Uno es el Consejo de Secundaria y la otra es la Biblioteca País de Ceibal. Allí están libremente para ser descargado el documento, el libro. Así que perfectamente pueden leer. Estamos a las órdenes para... Sí, y hoy tomé una computadora que yo nunca había usado, puse resonancias simpáticas en Google. Y salió enseguida. Y las primeras cinco links están vinculadas al libro. Genial. Así que bueno. Son dos clics y estamos. Muchachos, felicitaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Llegó el momento de escuchar esta guitarra hecha de cartón y la va a tocar Diego Vázquez, que es un estudiante del Instituto de Música de la Facultad de Artes, que es del Chuy de Rocha. Y nosotros ya nos despedimos porque nos vamos disfrutando de Diego y de esta guitarra que gran parte de su material es de cartón. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Adelante, Diego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!